Hola, bienvenidos en este nuevo video. Hoy vamos a ver la lijadora de banda y disco de Parkside, modelo PBTS370B2. Vamos a leer rápidamente sus características técnicas más importantes. Potencia de conexión 370W, velocidad de giro en vacío 2980RPM, diámetro del disco lijador 150mm, medida de la banda de lija 915x100mm, velocidad de la banda de lija 7,5 metros al segundo. Aquí nos dice que tiene un cable de 2 metros de longitud. Entonces, vamos a leer algunas otras características. Entonces, potente motor de inducción de 370W para un trabajo silencioso sin vibraciones. Construcción sólida para una alta presión de aprieta suficiente y unos resultados de lijado de precisión homogéneos. La banda de lija se puede colocar en horizontal y en vertical. Mesa de apoyo giratoria de 0 a 45 grados con tope orientable, menos 60, 0 grados y hasta 60 grados. Dijo disco lijador con cierre autoadherente para un cambio sencillo del papel de lija. Conexión para aspirador externo. Incluye papel de lija y banda de lija a juego. Granulación 80. Interruptores con protección contra el polvo. Un poco más abajo nos dice lo que hemos ya leído. Entonces, potencia 360W. Accesorios incluidos. Un papel de lija premontado. Una banda de lija premontada. Un tope transversal. Un set de herramientas de montaje. Peso 11,5 kilogramos. Longitud del cable de red 2 metros. Bueno, vamos a abrirlo. Como puedes ver, nos llega ya montada. No tenemos que hacer nada. Tenemos solo que poner este plan de trabajo de aluminio que nos sirve de poner aquí adelante. Y este, la poner aquí arriba. Como puedes ver, el clásico verde Paxai con los dos botones. Los interruptores. Encendido y apagado. El apagado más prominente hacia nosotros. Y es fácil de encender. Y esto más dentro. O sea, es más difícil de encender con un error. Y esto es un dispositivo de seguridad. Primera cosa que quiero mostrarte es atrás. O sea, esta tarjeta. Como puedes ver, en esta tarjeta hay una información. O sea, es producido por las Chepak. Las Chepak es una marca ya conocida que produce herramientas para el bricolaje bastante buenas. Entonces, una marca famosa. Y no digo que esto es una señal de garantía. Pero es ya una buena señal. Además, aquí en esta fecha, en esta tarjeta, hay otras informaciones. Las informaciones del productor, el modelo, la potencia, etc. Para montar nuestra mesa de lijar, esta en aluminio. Aquí hay un agujero y otro agujero. Y también ellos nos dan este tornillo de fijación. Esto aquí. Entonces, tenemos que poner esta pieza en el primer agujero. En esta manera. Y después, poner el tornillo de fijación. Aquí hay un agujero. Como puedes ver aquí, hay varios triángulos que nos indican grados de diferentes de inclinación. Podemos inclinarla. El único defecto es que si lo quieres poner en el último triángulo, la mesa de lijar toca. Toca con el plan de trabajo. Entonces, tienes que ponerla sobre un soporte. Tienes que poner esta lijadora sobre un soporte. O si no, lo puedes poner al borde de tu mesa de trabajo. Si no va a tocar. Para poner el carril de tope. Este que va aquí arriba. Entonces, como puedes ver, hay tres agujeros. Entonces, en uno. Ellos nos dan también estos dos tornillos. Esa es la herramienta de montaje. Tenemos que poner estos dos tornillos en estos dos agujeros. Y el tope. El tornillo de fijación que utilizamos antes. Lo podemos poner aquí. Puedes posicionarlo en esta manera. Y después cerrar con esta llave hexagonal. Para fijarlo bien. O también lo puedes posicionar en esta posición. Así. Y aquí lo fijas con este tornillo. Para sustituir las hojas de lija. Por ejemplo, esta a disco. Tenemos que aflojar estos dos tornillos. También lo puedes aflojar sin quitarlo. Esto es necesario quitarlo. Levantas esta chapa. Quitas esta. Y puedes sustituir el disco. Entonces, esto es sencillo. Para cambiar la hoja de lija de arriba. De banda. Antes tenemos que. Aflojar este tornillo. Que está aquí. Con la llave hexagonal. Entonces, lo puedes ver mejor así. Mejor aquí. Está aquí. Si lo puedes levantar. Aquí. Como puedes ver. Hay dos tornillos. Tenemos que aflojarlo. Sin quitarlo. Desplazar. Puede. Levantarlo. Desplazar. Esta chapa. Y después. En la parte. En frente. En la parte de frente. Tienes que tirar hacia ti. Esta palanca. Que es la palanca tensora. De la hoja. De la banda. Ahora la posiciono. Así la puedes sustituir. Esto en vez. Es una rueda. Moleteada. Sirve. Para hacer los ajustes. En la banda. Entonces. Si la quieres. Acercar más. Hacia ti. O si la quieres. Tender. Hacia. Hacia atrás. Con esta. Puedes hacer. Su regulación. Después. Tienes que hacer. La misma cosa. O sea. Levantas. Parte de arriba. Como puedes ver. Esta chapa. Está hecha. De esta manera. Con estos dos. Espacios. Que sirven. Para tocar. Con los tornillos. Y después. Cierra. Cierra los tornillos. Bueno. Ahora estamos listos. Para probarlo. Bueno. La primera prueba. Que quiero hacer. Es una prueba. De potencia. O resistencia. O sea. Quiero empujar. Piense de madera. Para ver si se para. Si se para. La fijadora. Para ver. Con cuanta fuerza. Resiste. A mi presión. Aquí arriba. Hay una flecha. Que nos indica. Hacia la izquierda. El sentido de rotación. Del disco. Esto es muy importante. Porque. También. Cuando hice. El video. De la lijadora. De disco. Es importante. Porque. Girando en este sentido. Si ponemos la pieza. De madera. Aquí. Tendrá. A levantarlo. Y también. A dispararlo. Si lo ponemos. De este lado. Tendrá. A empujarlo. Hacia. A nuestra mesa de lija. Y tendrá. Bien empujado. También. He conectado. El. El. El espirapolvo. Para hacer. El menos. Menopolvo. Y. También. En el manual. Está escrito. Entonces. Es mejor. Ponerse. Una protección. Para las narices. La boca. Para no respirar. El polvo. De la madera. También protecciones. Las gafas de protecciones. Los guantes. Y también. Si quieres. La protección auricular. Entonces. Empezamos. Entonces. He empujado. Con bastante fuerza. Como has podido ver. No. No se ha parado. He empujado. Verdaderamente. Con mucha fuerza. Y no se ha parado. Entonces. Eso significa. Que es muy robusta. Tiene bastante potencia. Y. No hace muchísimo ruido. Ahora. En esta prueba. Quiero. Redondar. Los ángulos. Una prueba sencilla. En esta prueba. En esta prueba. En esta prueba. En esta prueba. el resultado es bastante bueno la hoja de lija es granulación 80 la pieza de madera es una pieza de abeto comercial pero como puedes ver trabaja bien aquí se ha formado un poquito de polvo aunque tengo aspirar polvo eso significa que si aspira polvo se crearía más pero es normal porque estamos trabajando con la licadora ahora he posicionado el tope transversal lo puse y lo puse a 45 grados entonces ahora vamos a hacer nada nada a 45 grados 7 a 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 bueno ese es el resultado me parece bastante bueno único defecto que encontré es que este trope transversal baila mucho entonces ya se puede ver qué con ese trope transversal no hacer un trabajo de precisiones será muy muy difícil sí pero medimos el ángulo nos da bastante precisión o sea lo puse a 45 grados y vino un ángulo de 20 45 2 también esta herramienta es una herramienta de medición bastante barata pero nos da bastante aproximación entonces es bastante precisa bueno los ángulos como podemos ver son precisos aunque el trope transversal al menos en mi caso un poco baila con esta lijadora puedes también usar un poco el metal aunque el disco no es apto para metal solo para la madera con un disco apto para metal podrías también hacerlo intentando entonces no le pedimos mucho con este metal sencillo pero su trabajito lo ha hecho la mesa de lijar negra la puse de esta manera porque así tengo también como una parada la protección se voy a alejar esta pieza así y también la puedo usar de esta manera entonces vamos a probarlo como puedes ver el alijado muy bien y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Bueno, mis conclusiones son bastante buenas. Este producto me ha gustado, te digo la verdad. Es un producto muy muy bueno, sobre todo para que tiene el hobby. El hobby del bricolaje. No creo que sea una herramienta para profesionales. Profesionales necesitarían más precisión en algunas cosas, pero bueno, para que tiene el hobby del bricolaje tiene que ser trabajitos. O trabajo el sábado o el domingo. Esto es muy aconsejable y me ha gustado mucho. Aquí la parte de arriba un poquito se mueve, pero esto es hecho que está anclada solo desde un lado, aquí. Y está anclada solo desde un lado porque nos permite levantar de la parte superior. Y levantar la parte superior, te digo la verdad, es muy muy cómodo porque la puedes usar en tantísimas maneras. También tiene la lija. Una valutación alta y sin nada más que decir, si has llegado hasta aquí en este video, te pido un me gusta. A ti no te costa nada. Y si quieres suscríbete, me ayudas con el canal. Y nos vemos en el próximo video. Chao.